Bueno, ¿y cuál es el apuro? Miguel Ángel, ¿no la estás pasando bien? Sí, la estoy pasando bien, pero yo creo que ya deberíamos haber firmado ese contrato, ¿no te parece? Bueno, ya lo vamos a firmar, no sé, mañana, pasado. Es que el problema es que el señor Serrano, que es el que tiene que firmar el contrato, pues no está aquí en Madrid. ¿Y cuánto se va a tardar el señor Serrano? Ay, no sé, un día o dos, pero él sabe que ustedes están aquí, así que ya no se preocupen. No, es que no me estoy preocupando, simplemente que tengo cosas pendientes que hacer en Irma y quiero regresar lo antes posible. ¿Y aquí no tienes cosas pendientes? Yo creo que sí. Oye, oye, si es así, este viaje va a durar más de lo que me imaginaba, ¿no, Miguel? Bueno, en este caso sigamos brindando, ¿no? Mami, ¿no? Sí, eso sí me gusta, que viva España. Antes que se me olvide, ahora más tarde les quiero presentar una pareja que es muy simpática. Se trata del vicepresidente de ventas y su esposa. Vamos a ir con ellos a cenar a algún restaurante así de lo más rico y después, no sé, de farro a alguna discoteca. ¿Qué les parece? Ay, bueno, pero no, 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 yo no puedo, ¿ah? Porque yo quiero regresar esta noche a este restaurante. Se presenta una tuna que es maravillosa. Yo los conocí hace muchos años y son de una juerga. No, conmigo no cuenten. Bueno, está bien, en ese caso iremos nosotros dos con esa pared. ¿Qué te parece? Bueno, será, pero antes a mí me gustaría pasar por el hotel. Tengo que hacer alguna llamada telefónica. Ay, dale con tantas llamadas, pero entonces habla por teléfono. Lo que pasa es que tengo que hablar a la oficina, quiero conversar con una persona que es muy importante y todavía no la he podido hacer. ¡Gracias!